La periodicidad habitual al dentista normal en una persona sana debe ser cada año. Ahora bien, hay personas que tienen alguna patología ya detectada, como esa enfermedad periodontal de las encías o una caries con mucha actividad, entonces esa periodicidad se va a reducir a cada cuatro o seis meses, dependiendo de lo que el profesional indique. En una primera visita vamos a tener una exploración más profunda que en las siguientes, en la que se van a recoger una serie de datos que van a servir para el resto de la evolución del paciente, por ejemplo, fotografías, radiografías, escaneados de la boca, etc. Y en principio no hay más que el criterio que el dentista siempre aconseje a la hora de hacer un seguimiento del paciente. Gracias por ver el video.